Música Bueno, señores, vamos a dar inicio a esta reunión con la finalidad de resolver los problemas con presencia de la autoridad regional, con presencia del Frente de Defensa, con presencia de los alumnos, del pedagógico, con presencia de los profesores y de los ex-alumnos. Esta Casa de Estudios Superior que también se debe a todos los padres y familias de la provincia de Europa. Por consiguiente, la metodología del trabajo de esta reunión va a ser lo siguiente. Uno, palabras de bienvenida a cargo del presidente Frente de Defensa, profesor Lucho Subadrima Loiza, luego también vamos a dar apertura a todos los presentes que se encuentran en este auditorio y luego se va a dar la participación a la Dirección Regional de Educación encabezada por el profesor Tito Meina Huerta. Bueno, felicitarme por asistirnos, puesto que su presencia se debe al acuerdo de los profesores representantes de viandes, los profesores trabajadores del Instituto de Inglaterra de Defensa, donde se llevó a cabo una reunión imprevista y de emergencia por medido expreso y documentada de los profesores del Instituto Reguro Méndez. Vamos a dejar la responsabilidad de la Fiscalía Provincial para que inmediatamente cualquier otra situación sea, pues, intervenida. Asimismo, por nuestra parte, como director regional, estoy facultado para tomar las acciones respectivas y estoy facultado para firmar los convenios. y el convenio que acabamos de nosotros firmar y presentarles a ustedes está dentro del marco de la ley de la Constitución Política del Estado. Está dentro del marco de la ley de educación. Y está dentro del marco de la regionalización. Por consiguiente, el único objetivo que a mí, a mí responsabilidad está, es de garantizar la formación profesional y doña de nuestros futuros maestros. Sí, quiero garantizar el licenciamiento. Pero para eso, en primer lugar, en primer lugar, tiene que haber un clima institucional favorable. si la comisión me dice, si yo esto persiste, muy bien pues, las voy a tomar con el dolor de mi corazón, sea amigo, familia o paisano que sea, lo siento en el alma. pero colegas del instituto, ¿quién nada tiene? No tiene. Así que no tiene. ¿Por qué sentirse más, colegas? solo aquel que dentro de su conciencia tenga algo, se sentirá mal. Aquel que haya actuado mal, se sentirá mal. Entonces, yo les invito, colegas, a reflexionar y a trabajar por nuestra tierra. Actuaremos con firmes. garantizar en primer lugar, repito, el licenciamiento. Segundo, la calidad de servicio educativo. Tres, transparencia. Transparencia en el manejo económico, académico y administrativo. Y no voy a permitir más de que algún docente esté manipulando a los estudiantes. Me voy a reservar de muchas, de muchas cosas que tengo como información. Ya veremos en el momento oportuno alcanzaré a la comisión de procesos administrativos todos aquellos que han llegado a mi despacho. y termino diciendo que el convenio con la prelatura de Chiquiambina no es voluntad del director, es voluntad del pueblo. Es petición de acá de todos los hermanos de la tierra. y obedezco también a mi pueblo y voy a ser firme en esa situación y se ratifica el convenio. Puede haber algunas enmiendas al convenio, si las puede y eso también queda a opinión del Frente Defensa. También nuestra alcaldesa puede alcanzar la recomendación de cualquier autoridad. Muchísimas gracias pueblo querido. Gracias. Hemos escuchado que quiero es ayudar y caminar con el pueblo, con los estudiantes. Yo recuerdo el día de la misa que tuve con ustedes y les dije que sería objetivo y obviamente objetivo y les explicaba yo voy a empezar de cero y poco a poco iré conociendo a los docentes, a todos. por su calidad y creo que este tema hubiese sido, este momento hubiese sido, ya no hubiese sido necesario si nos hubiesen osentado con respeto, no lastimando a nuestro director si hubiesen evitado muchas cosas. Queridos estudiantes, déjense formar. Ustedes no solamente son el presente, no solamente son el futuro, son el presente. yo no consigo estudiantes apoyando huelgas, ¿no? Tienen que dejarse formar. Desde mi corazón yo les digo, queridos hermanos, voy a poner todo de mi parte, todo mi apoyo al director y he puesto tres sacerdotes al instituto. ¡Qué lujo tener tres sacerdotes preparados! Todos preparados con licenciatura y maestría. Le consulté a los padres italianos y me dijeron qué bueno que se pueda dar una mano porque es hora de que nuestro instituto obtenga el licenciamiento y obviamente la acreditación. Todo mi apoyo para ustedes, todo mi apoyo, mi cariño, no tengo nada, no quiero entrar en peleas, por favor. Quiero ayudar junto con mis sacerdotes y con mis laicos misioneros, juntos queremos trabajar por el bien de la educación de manera especial por nuestro instituto. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para seguir creciendo. Muchas gracias.